A mi me dijo Hilda Rosa, el día que me parió, que en cabina se escuchó gaita purita y saborosa Hilda Rosa me contaba del día que nació Aquí estamos en Diálogo Abierto a través de Somos Televisión, conversamos con Olimar Pereira Hablamos de la psicología, específicamente en el deporte Olimar, antes de empezar el programa hablábamos un poco sobre todo lo que podíamos llevarle a nuestra audiencia Y hablabas de un tema sobre la psicología que se le puede aplicar al deportista antes de una competencia ¿Cómo hacerlo? ¿Qué decirle? ¿Por qué hay que aplicarle algo de psicología al atleta antes de empezar una competencia? Porque es... ¿Lo nombrabas como prearranque? El prearranque Bueno, el prearranque es la situación que se da antes de competir Bien sea cuando el atleta se entera que va a competir o cuando llega al momento de la competencia Se dan varias situaciones o varias fases en el prearranque Entre las que se encuentra principalmente la apatía, que es cuando el corredor llega y siente una desmotivación Siente que no va a poder con la competencia y esto puede derivar de diferentes factores Puede ser falta de preparación, puede ser que haya un adversario que ya haya... Le haya ganado Le haya ganado Entonces se sienta intimidado Entonces hay una subestimación o una sobreestimación de los adversarios La fase más conveniente es la fase combativa Donde llegas al momento que vas a llegar siempre con un poco de ansiedad, con un poco de miedo Pero lo importante de ello es saber dominar esa emoción, sentirla Saber, oye, mi corazón se está acelerando un poco Voy a respirar, me siento bien, puedo con esto, puedo con más Voy a conseguir la meta que me he propuesto Entonces llegas a la fase combativa, llegas con alegría, llegas con emoción Y llegas con la mente positiva de que vas a lograr eso y todo lo demás lo haces a un lado Porque la satisfacción principal que debe existir es la que te da a ti tu desenvolvimiento A lo mejor no ganes, pero que bien lo hice Que bien lo hice, di lo mejor de mí, di mi mayor esfuerzo y disfruté lo que hice Olimar, decías en el bloque anterior que muchos atletas no buscan todavía la psicología O hay mucho desconocimiento de la psicología dentro del deporte Sin embargo nosotros hemos podido ver como en los deportes tradicionales ya está inmersa la psicología Vemos como, por ejemplo, equipos como el Deportivo Lara ya tiene su psicólogo, su psicopedagogo Y están pendientes de esto Quería preguntarte si la psicología hace más falta en los deportes individuales o colectivos Yo creo que en los deportes individuales hace muchísima falta también Porque trabaja solo, aunque la fortaleza del que hace un deporte individual es muchísimo mayor Porque es un trabajo que hace solo Ok, claro, esto tiene que ver mucho con los rasgos de personalidad del sujeto Entonces, si trabajas por lo menos Hablamos de un grupo de triatlón, por ejemplo El triatlón es un deporte individual Entonces, haces tu entrenamiento, sales a entrenar en grupos Y la dinámica del grupo definitivamente va a determinar O a establecer ciertos parámetros que te van a brindar un buen ambiente O sea, porque a veces hay roces entre las personas, entre los grupos Entonces, bien sea de forma personal que se pueda tratar O de forma grupal a pesar de que sea un deporte individual Me pasó con un grupo, un caso de un grupo de natación Que hay muchos buenos atletas Pero había una competencia que no era muy sana entre ellos Entonces, siempre una rivalidad, un mal comentario No te juntes con ella porque es la que siempre gana O no, ella como nunca, siempre está de última Entonces, el fortalecer es primero individualmente al sujeto Porque estamos hablando de su autoestima Estamos hablando de cómo puede tratar al otro De cómo se percibe el mismo Y qué está pasando para que pueda tratar al compañero así Si es un deporte individual pero se entrena en grupo Y debe haber un apoyo Es decir, que siempre va a estar inmersa la psicología Sea en un deporte individual o de conjunto Sí, definitivamente Pero tienes que... es un deporte individual Pero también lo puedes tratar con el grupo por lo que está pasando Claro, porque es un apoyo que por lo menos Yo entreno muchas veces sola Pero tengo mi grupo Yo entreno con Matarrata Runners Entonces ellos me ven en la calle Bien, vamos Ellos para mí son una inspiración Son los que me motivan Son los que me empujan a ser cada día mejor Entonces, sus buenos comentarios Siempre porque se toma un minuto de su tiempo Para enviar un WhatsApp Para enviar un mensaje por cualquier medio Oye, éxito que te vaya bien Entonces, eso es muy importante Parte del entrenamiento mental, Olimar También es saber desechar estos malos comentarios Desechar esta envidia que puede haber a veces dentro del deporte Es también ese el entrenamiento mental Que debe haber ante un atleta Claro, definitivamente Y eso tiene que ver mucho con tu autoestima Porque como tú te ves Como tú te percibes Como tú te sientes Es lo que va a determinar quién eres tú ¿Ok? Entonces, si otra persona viene a hacer un mal comentario Si tu autoestima está bien fortalecida Si estás determinada y sabes quién eres Y qué es lo que puedes lograr Es tiempo perdido de esa persona Al tratar de hacer un mal comentario O hacer que te desanimes O hacer que te sientas mal También existe la contraparte Hablabas de la autoestima Y es importante tener una autoestima alta Pero hay atletas Que también se les sube el ego a la cabeza ¿Cómo se trabaja allí también la mente? Eso es muy importante también dominarlo Porque los extremos Bueno, ya sabemos No son buenos ¿Ok? Entonces Cuando llega Se te sube el ego a la cabeza Eso también puede perjudicarte Puede también llegar a dañar Tu rendimiento en el deporte Porque sobreestimas A los demás Ah, no, yo soy el mejor Y tú no sabes Qué otro atleta pueda aparecer en el momento ¿Verdad? Y entonces Ahí el golpe La caída es más fuerte ¿Verdad? Sí, sí Entonces Eso también es parte del entrenamiento mental Definitivamente ¿Ok? Yo tengo amigos que trabajan parte de esto Del coaching De la psicología Y de que están con atletas Y específicamente con los jóvenes del béisbol Y allí se da mucho este caso Y me han dicho los amigos que tratan A estas promesas del béisbol Bueno, no Lo primero que tengo que hacer Es sentarlo Y decirle Epa Pisa tierra Aterriza Pisa tierra Porque imagínate Son niños Porque son niños De 12, 13 años Que ya saben que van a ganar millones de dólares Que ya las organizaciones Lo tienen Palabriado De que sí Vas a firmar conmigo Por no sé cuántos millones de dólares Entonces Ellos van y Se inflan Ya yo Miro a todo el mundo así Porque Ya yo voy a firmar Ya yo estoy ahí Y se hace difícil Por eso te decía también Que Por deportes Debe ser diferente ¿No? Tratar Estos temas psicológicos Porque No es lo mismo un tenista A lo que pueda ser un nadador A lo que pueda ser un jugador De béisbol Que está a punto de firmar Porque Se dan diferentes aspectos En cada uno de ellos Claro Definitivamente Y como te Te venía comentando No es algo que tenga que ser De una sola forma ¿Ok? Porque Tienes que tomar en cuenta Los rasgos de personalidad Del sujeto Que está buscando la ayuda O que necesita la ayuda En este caso Entonces Claro El béisbol Es un deporte Más de grupo Entonces La intervención psicológica En En el béisbol Obviamente Van a ser diferentes A lo mejor Las técnicas Van a ser Las mismas Pero la aplicabilidad De ellas Es diferente Claro Para poder Llegarle A cada uno de ellos Se tiene que buscar De manera Diferente El cansancio También es Un factor Que se debe manejar Psicológicamente Muchas veces Uno dice No estoy muy cansado No voy a hacer nada En la vida misma Era lo que te decía Era lo que El lema El lema de mi entrenador Yo le decía No puedo más Voy en 15 No puedo más La mente te está diciendo Que no puedes más Pero te faltan 5 Entonces El cansancio A veces nos puede jugar Esa mala pasada Y si nos cansamos Y le transmitimos Eso a la mente El cuerpo Automáticamente Agarra esa señal Por así decirlo En ese momento En ese momento Es donde tienes que decir Claro que sí puedo Ya voy a terminar Falta poco Y el derrotar Ese pensamiento negativo Que te está diciendo No, ya no puedo más Hasta aquí llegué O sea, la mayor satisfacción Es la mayor satisfacción Es vencer ese Es vencer eso Y ir mucho más allá Terminarás destruido Cansado Agotado Con el corazón en la boca Pero la mayor satisfacción Va a ser Y se recuerdan del meme Que hay del entrenador Me faltan Me faltan 5 Ah bueno, dale Sí, sí Pues salen también Muchos memes De los entrenadores Que son los malvados Del caso Conversamos con Olimar Pereira Ella es psicóloga Estamos hablando De la psicología Específicamente En el deporte Nosotros vamos Hacemos una pausa Y regresamos con más De nuestra entrevista En la tarde de hoy Curita y saborosa Y el garro se me contaba Que del día que nací yo Caíte en el cielo Se oyó Y papá Dios Me arrullaba Alba sobrenatural Tiene mi gaita